Siete de la mañana en Colombia, actualización de noticias a esta hora desde la FM para la mega y las estaciones musicales de RCN. En Colombia, Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país, con 5.720 contagios por COVID-19. Se registraron 197 casos positivos en las últimas 24 horas. Sigue el Departamento de Atlántico con 1.827 contagios y Valle del Cauca con 1.795. Más temprano en la FM, Jorge Andrés Romero, director de la DIAN, explicó el alcance de las medidas de alivio decretadas por el gobierno y que se materializan en la eliminación del impuesto al consumo de restaurantes, exclusión de IVA de locales comerciales y tres días sin IVA para compradores. A pesar de encontrarse listo para la reapertura, el municipio de Socorro en Santander ha confirmado su primer caso de COVID-19. Se investiga hasta ahora el origen del contagio. En el mundo, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha reconocido que países como el suyo realmente no estaban preparados para afrontar los alcances de la pandemia mundial de coronavirus. Hablemos de deportes con James Rodríguez. El colombiano ha vuelto a entrenar con el Real Madrid dentro de los protocolos de bioseguridad que establecen ejercitarse en grupos pequeños. Siete dos minutos, soy Azuri Chamá, desde la FM para la Mega y las estaciones musicales de RCN. Más información en www.lafm.com.com.